Por primera vez la Galería de Arte Casa Rombo alberga una muestra individual que ocupa sus cinco salas. Se trata de una exposición antológica de la obra del fallecido Marcos Huerta, que incluye creaciones que van de 1968 a 2001. Hablamos con la directora de este sitio, Laura Son, quien además estuvo a cargo de la curaduría, asesorada por Emiliano Huerta, hijo del pintor. Es dibujo, dibujo a tinta, dibujo a lápiz, litografía, serigrafía, óleos, mixtas y desde miniaturas de 10 por 15 hasta piezas de dos metros. Son en total 65 piezas. ¿Qué te impide navegar en tu interior y expresar tus visiones? ¿Qué esperas para confrontar tu mirada al espejo? Son las preguntas que Huerta nos deja a través de sus diversos personajes llenos de misterio en sus miradas. Sus rasgos principales son rostros de frente o de perfil, rostros con una mirada muy intensa, a veces vacía, lo cual hace que sea más intensa todavía, una mirada como hueca aparentemente. Y ese es como el protagonista de la obra de Marcos Huerta es el ser humano, hombres, mujeres, niños, sabios, locos, todo tipo de personajes, pero que finalmente hay rostros. Siempre está el ser humano como protagónico. La muestra estará disponible hasta el 11 de noviembre en Avenida México 2160 y puede visitarla de lunes a viernes de 16.30 a 20.30 horas. Con información de Ana Espinosa, Adrián Peña, Elementos.